Muy bien, 7 y 9 minutos de la mañana, y mientras grabe, asesiva el mate, dice Yo me abrecio con cintas perros, me importa un pito Jairo dice, me quedé pensando en caparros Yo digo, mi mujer me cagó pedos por lo del caparros Garba dice, mis viejos te cagaron a pedos por lo del caparros O sea, yo no quiero ser paranoico, pero la crisis de coronavirus está claro quién la va a pagar La verdad que lo que estamos viviendo, por ahí ustedes no tienen noción Y cuesta tener noción porque uno no ve con perspectiva aquello de lo cual uno es contemporáneo Estamos viviendo una crisis global de dimensiones impensadas causadas por un virus O por la idea de que un virus es peligroso Yo miraba, por ejemplo, los títulos de ámbito financiero Me saltió la tapa, pero la tapa es aterradora de por sí Pero por ejemplo, arranca, página 2 Impensado choque de dos cisnes negros detonó el crack Se está hablando del crack bursátil Y hay un gráfico donde se ve cómo van cayendo los precios y derrumbándose Que es impresionante Segundo título, página 3 La bolsa se desplomó 14% y el riesgo país se disparó casi 15% El petróleo se derrumbó a 25% a valores mínimos de 1991 El golpe más duro en la historia de Vaca Muerta Fuerte castigo a las acciones, a las ADR, que son las acciones argentinas YPF cayó 28%, imagínense el valor de una empresa que ya estaba bajísimo Cae prácticamente 30% Arabia Saudita y Rusia miden su resistencia en una guerra peligrosa para todo el mundo Riad apuesta a su capacidad de tomar deuda para atenuar su severo rojo presupuestario Que empeorará Moscú al dinero acumulado en sus fondos contracíclicos La crisis sigue, bajo el título, momento dramático en la economía mundial La crisis, una daga clavada en el corazón económico de Italia El gobierno de Conte, el gobierno italiano, prohibió los viajes en todo el país Con la excusa de los coronavirus, los estados destruyen mercados Y el rebote que vendrá Y así siguen los títulos de ámbito financiero Esto que estoy leyendo, que es para elegir uno de los diarios que estoy viendo Podría elegir el New York Times, podría elegir el país de Madrid Podría elegir O Globo, podría elegir diarios chinos Está el mundo entero hablando de una situación económica Que se produce una crisis en tiempo récord Producto de la expansión de un virus que no se sabe que dimensión tiene Entonces el pánico de los inversores hace que huyan de cualquier activo Que sea medianamente riesgoso, se refugia en los activos más conservadores Que además bajan de precio, bajan la cantidad de las tasas que te dan de manera violenta Y entonces, nada, todo lo que se presume que esto va a afectar mucho la producción mundial La estabilidad de los países Es más aún, digamos, visto en el ojo de la tormenta Yo dudo ya a esta altura que no sea algo tan o más grave que Lehman Brothers O sea, la crisis del 2008 que aún rebota en la economía mundial Es muy difícil y muy prematuro para hacer todo tipo de reflexiones sobre esto Porque hay un tema que es muy futurista Es decir, vos tenés... Hemos tenido caídas de la bolsa producto de guerras Caídas de la bolsa producto de guerras comerciales Caídas de la bolsa producto de golpe de Estado Caída de la bolsa producto de crisis petrolera Caída de las bolsas y de los mercados mundiales Producto de un virus No ha habido nunca Y que se esparza la caída de la bolsa mucho más rápido que el virus Porque vos ves, un virus que ha causado 3.000 muertos Ha causado alrededor de 150.000 más o menos Víctimas de las cuales la mitad ya está curada O sea, de los desenlaces de lo que se ve en la enfermera 70.000 curados y 3.000 muertos Estoy haciendo cifras redondas O sea, son números muy chiquitos Y no se sabe, por ahí de repente en un mes Estamos hablando en términos sanitarios de algo que pasó O en dos meses de algo que no sucedió en la escala El daño económico ya está hecho Y entonces vos tenés un efecto psicológico sobre algo Sobre lo cual hay mucha discusión Y ese efecto psicológico ha generado Un problema económico de magnitudes siderales Para el mundo No sé si vos lo ves de la misma manera, Jairo Que por ahí uno puede hacer matices No son tan siderales Por ahí un día de manera se revierte Yo lo que veo es una cosa realmente que ¿Viste cuando hay una película? Se esparció un virus Se percibió eso De repente empezó a bajar todo Huyen los capitales de todos lados Se produce recetión Caen gobiernos Un caos global producto de un virus Sí, ahora lo que estamos viviendo en las últimas 24 o 36 horas Es un sacudón vinculado con